Diálogos de telenovela, un sonido dicotómico y las complejidades de la mente humana son características en la música de Carolina Holzaffer, quien con su talento y virtuosismo te invita a un recorrido por una sociedad compleja donde lo artificial pareciera adueñarse de nuestros sentimientos. Platicamos en dos ocasiones con ella para conocer su historia y en qué se encuentra hoy, un año después. El resultado es una conversación desde la más profunda honestidad. Siéntate y disfruta de esta cuarta entrega de la segunda temporada de Quarantine en Deckard TV. Hola Karo, ¿cómo estáis? Hola Ticho, muy bien ¿y tú? ¿En qué estáis hoy día? Cuéntame un poco. Me ha tocado musicalizar tres solos de tres bailarinas que las tres son mamás. Fueron unas biografías que fueron todas abordadas desde la infancia y todo así en orden cronológico hasta llegar al momento de la maternidad. Y bueno, encontré como que súper alucinante la temática porque da la casualidad que yo también soy mamá. Entonces yo le pedí a la a la directora, a la María Lacerda, que por favor también incluyéramos mi propia biografía. Me tiré un montón de trabajo encima y para el mismo presupuesto. Ese trabajo es un trabajo que va a ser estrenado a finales de octubre. ¿Cómo se llama? Madre. Cuéntame primero, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo nace tu amor por la música? ¿Cuál es tu historia musical? Mi papá es hasta el día de hoy un escuchador de música a todo volumen. Analizaba las letras conmigo desde que yo era chica. Además crecí en Alemania, o sea, tener clases de flauta desde muy chiquitita. De una me tiré al piano, solita me empecé a meter ahí. Todo era música. O sea, mi papá escribía en su máquina de escribir y para mí eso era música y bailaba con eso. Y así fue como un día tuve un tec cerrado. Porque estaba en el baño, ¿cachai? Bailando con la música del secador de pelo de mi mamá y me caí de cabeza. Y creo que la música en realidad siempre se me dio de un modo muy orgánico. La primera banda fue a mis 14 años con el Rolando Géldres, el Alexander Muñoz y el Quique Ortega. Y tocábamos cover de los Deep Purple y de los Let's Sevely. Esa fue la primera banda que yo tuve. Luego entro a la escuela moderna. Ahí con la típica señora así que te hace las clases de piano y que de algún modo como que yo sentía que me odiaba, ¿cachai? A mí me decían, yo no sé cómo usted entró aquí. Hay que tomarse esto en serio. Y yo así como que cada vez empecé a detectar más las clases con ella y me quedaba con mi profe de teoría musical, que era el Jean-Pierre Carich. Y con el Jean-Pierre, me acuerdo que él me enseñaba a tocar a los doors, me enseñaba así como otras cosas. Llegaba mi profe así como literalmente a sacarme así de la oreja para que fuera ahí a tocar chumas. Bueno, ¡todo sirve, todo sirve, todo sirve! El Jean-Pierre Carich fue como mi maestro personal. Yo todavía provengo de esa escuela donde una tiene un maestro, ¿no? Y cuando me preparó para entrar a composición en la Chile, me di cuenta que como que ya sabía caleta de la materia. Y de ahí estuve en composición en la Chile, y ahí apareció Bendita Prudencia por primera vez. Continué tocando con el Alexander Muñoz en la batería. Se nos sumó la Marcela Moreno. Tocaba un instrumento que ella misma se mandó a fabricar con un luthier. Era una viola violín. Tenía cuerpo de viola y todas las cuerdas de la viola, y le agregó la cuerda más aguda. Entonces tenía tanto el registro de viola como de violín. Y el Jair, que estaba en clarinete, entonces era un cuarteto de una sonoridad con mucha capacidad de ser como muy estridente también. En esa banda estaba como muy presente en mi formación musical. Siempre me ha encantado mucho echarle mano a las disonancias. Tenía ahí disponibles todos los agudos de ese violín, junto al clarinete, que tiene una sonoridad mucho más pastosa y con una batería. Harta ausencia de bajo, ¿no? Igual. Hasta que al final se plegó el Pablo Contreras en el bajo, y de ahí entonces también quedó el enganche, que luego continuamos trabajando con el Pablo Contreras por mucho, mucho tiempo. Grabamos dos discos de Carolina Holzafeltrío, que era Pablo Contreras en el bajo, el Raúl Díaz de los Solteronas en Escabeche en la batería. El Selfie fue el primer disco que trabajamos con Carolina Holzafeltrío. Yo ahí llegué con el material, digamos, como que hecho completamente. O sea, fueron unas canciones que fueron, creo que todas, compuestas para piano y voz. O sea, son todas canciones que funcionan perfectamente conmigo sola, ¿no? Encuentro que el Pablo y el Raúl hicieron realmente un súper buen trabajo, en términos como de que realmente se fusionaron dentro de esto. En el Conténtate con Poquito, sin embargo, los procesos de creación fueron distintos, ¿no? O sea, ahí yo fui presentando los temas sin estar listos todavía. Entonces, yo lo manejo más bien como estando dentro de una banda, ¿no? Entonces, fue un disco pensado mucho más como banda. Si el loco poco te mira, conténtate con Poquito. Si el loco apenas te llama, conténtate con Poquito. Si el loco no te quiere nada, conténtate con Poquito. ¡San los sabios consejos de mi novio! Y ayer me los dijo frente a la tele mientras daban su serie favorita que no se pierde por nada en la vida. Lo mismo es que también hay ciertos temas que me cuesta mucho más tocarlos sola. Pastel, por ejemplo, queda como bien vacío. Lo hago igual. Pero igual lo toco sola. Ese disco también, el Pablo, se lanza en una exploración sonora a mi mano. Todo. Todo lo que parecen teclados y todo lo que parecen guitarras eléctricas. No, 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 no. No son nada teclados ni guitarras eléctricas. O sea, el bajo, cachai, ahí haciendo uso de su pedalera gigante de efectos. ¿Cómo se confuga esto con la teatralidad que tenís también vos? No sé, como que creo que lo teatral siempre estuvo de algún modo muy presente en mi vida. Bueno, primero tengo una mamá actriz. Entonces, además de crecer escuchando muchísima música de un filósofo melómano, también crecí yendo a ensayos a ver las obras que dirigía mi mamá o bien en las que actuaba. Yo conocí tu banda primero en vivo. Yo sentí que tenía como una cercanía a toda esa experimentación de los noventas con bandas como Primus, Sonic Youth, pero con una cosa como más docta, cachai. Y además apoyado con diálogos como si los hubiesen arrancado de una teleserie, cachai. De esas de la tarde, medias ridículas, sobreactuadas. Y entonces aparece el piano que está como adornando este contexto medio Henry Rollins y de pronto ¡pam! El piano lo explota todo, cachai. Bueno, debo decir que ese disco, el Pablo Contreras, es sonidista. Él estudió sonido. Ese disco lo grabó el Pablo, fue el productor de ese disco y lo mezcló el Pablo. O sea, todo lo que tú estás diciendo yo creo que tiene muchísimo que ver con su trabajo y con su aporte. Es muy elegante el disco. Se mete esa realidad que te digo que es como de soltero otra vez, con una acidez que junta como dos espacios, cachai. Un espacio que es como el espacio polite, social, donde canta generalmente matizado, muy melódico, perfectito. Y de pronto aparece ese otro personaje que yo lo interpreto desde mi locura, lo que está dentro de la cabeza realmente, cachai. De hecho, acabas de mencionar a uno que en realidad sí lo conozco, el Henry Rollins, ¿no? Uno de sus temas más conocidos es absolutamente así, ¿no? Ahora viene la parte que a mí realmente me cuesta entender. Es por qué un producto que suena tan bien no tiene la difusión que debiese tener. El Pablo Contreras decidió no seguir trabajando conmigo porque yo soy una pésima gestora. Yo no sé si echarme absolutamente toda la culpa a mí, cachai. Pero bueno, de partida yo creo que acá en Chile el rock independiente, la música del under en general, todas las músicas que no son músicas comerciales, no sé, como que necesitan de la autogestión, ¿no? El músico independiente, por así decirlo, tiene que ser una persona que invierta mucho de su tiempo también en eso, en cachar los proyectos, en crear redes, en difundirse a sí mismo. Claramente yo no sé si decir que carezco de esa habilidad, pero me da una lata a todos. Me da entre plancha, pudor, o sea, esta cuestión como de hola, aquí en una entrevista con el Ticho. No, así como que, cachai. Hay otros que en este momento así como que, bueno, quizás tú lo hagas y no sé, así como saquémonos la foto para la promoción de la entrevista, vale, cachai, si lo vayas a hacer tú, bacán. Pero así como que, yo odio, te apoyo, pero, cachai, pero así como yo decirte, igual lo hago también, cachai, a veces lo hago, cuando así, cuando deberíamos hacerlo en realidad. ¡Ay! Pero tú no sientes que también hay una responsabilidad de los medios de buscar productos nuevos? Iba a ir hacia allá, cachai. Estaba partiendo por asumir mi propia responsabilidad, cachai, de lo que uno tiene que hacer a falta de lo otro. De partida, o sea, los medios de comunicación masiva se han ido tornando cada vez más burdos y estupidizantes. Por una parte tenemos unos medios de comunicación aferrados al rating y como que no atreviéndose con nada que pueda ser extraño, experimental, raro, atípico, etc. Y a su vez, tenemos un público que ha sido cada vez más deseducado. Si el televisor ya no te tranquiliza, tan solo te aturde hasta el próximo día. Un día cualquiera igualito al otro, con las risas, dudas, los mismos enojos, contéptate con poquito. Fui a un programa, así, estaba embarazada, ¿no? Próxima a lanzar el disco, contéptate con poquito, entonces me invitan a un programa. La tercera voz, eso. Fue muy heavy después leer los comentarios de las personas, ¿cachai? Del público, de este público acostumbrado a algo fácil, de este público acostumbrado a algo muy digerible, y después como que me puse a leer los comentarios. Obviamente era loca, obviamente cantaba pésimo, obviamente no podían creer que cantara esas canciones tan raras. O sea, pareciera ser que el público tampoco gusta mucho de confrontarse con las oscuridades y las sombras, ¿no? ¿Quiénes son Carolina González Feltrío hoy? Voy a empezar por el César, porque en realidad es el nuevo, por así decirlo, aunque es el nuevo hace mucho rato, ¿no? O sea, César entró la cancha al toque. César Bernales, es el bajista de Gola de Zorro, musicazo, sí, yo lo admiro, Caleta. Él es como contrabajista de academia, y es bajista roquera, así, ¿cachai? O sea, tú manejas todos los lenguajes. Y está Lulra, que, bueno, pues, el batiró de Solterona en Escabeche, bajista de Combo Ginebra, que también estudió composición en la Católica. Entonces, sí, en realidad yo creo que nosotros tres compartimos bastante eso de que nos movemos en mundos híbridos, ¿no? Es un gigante, explotará, es un gigante, explotará. Es un gigante, explotará. Calolina Holzafer-Trio, ¿en qué está? Ahora Santiago nos postuló a Festival Udara, y quedamos, ¿cachai? Y eso fue un súper buen detonante, porque como que a veces están las ganas, pero se necesita así como un detonante, y algo como específico, concreto, en qué enfocarse, ¿cachai? Esto también del Festival Udara, yo creo que nos va a permitir grabar un súper buen material, así como que hay una producción bastante importante por detrás. Y con eso yo creo que... Y como te digo, yo estoy así encomendada, porque la gestión no es lo mío, así que estoy encomendada en lo que sé yo, pero sea proponga, ¿cachai? Y yo, en el fondo, poder dotarlos del mayor material posible para que ellos puedan moverlos, difundirlos y venderlos, e ir creando más espacios. Por lo pronto, yo tal vez, así como los chiquititos, ¿a qué puedo aspirar yo? Conseguimos una fecha en el bar de René. A mí el lugar de entrar. Nos despedimos hasta la próxima, y no te olvides de revisar nuestro sitio, www.decartv.cl. Ahí podrás encontrar más música y todos los capítulos de Quarantine en Deckard TV.